Es verdad, Alianza Lima le dé de plata al consorcio del fútbol peruano. En este video te vas a enterar de un montón de cosas que son muy importantes para todos los hinchas de Alianza Lima. ¿Cómo están señores? Soy Walo y les doy la bienvenida a un video más aquí en nuestro canal. Como todos saben, Alianza Lima se encontró, y todavía se encuentra, en un tema legal muy importante con el consorcio del fútbol peruano, empresa con la que tenía un contrato, con la que tiene un contrato, por derecho de transmisión por los próximos 10 años, y también 1190. 1190 que es la empresa, digamos, que tiene hoy los derechos de televisión entregados por la Federación Peruana de Fútbol. Como todos saben, los que siguen este canal ya desde hace mucho tiempo están perfectamente al día de todas las cosas que sucedieron en este tema. Pero aquí te voy a contar un aspecto que pocos saben y que en pocos lugares vas a escuchar. Alianza Lima recientemente presentó una demanda contra el consorcio del fútbol peruano. De hecho, la tengo por aquí. Aquí la van a ver, la acabo de poner. Gracias a la magia de la televisión. Dice así, séptimo juego juzgado civil comercial. El especialista es Juan Merino Bustamante. El motivo del ingreso es una demanda. La materia es declaración judicial. La cuantía es indeterminada. No hay depósito judicial. El demandado es Media Networks Latinoamérica. Gold TV Latinoamérica. Y Club Alianza Lima. Hay que recordar que Gold TV más Media Networks no es otra cosa que el consorcio del fútbol peruano. Pero, ¿de qué se trata esta demanda? Les cuento. Hace unos días o hace unas semanas, las últimas semanas, se ha estado hablando mucho de que Alianza Lima tiene una deuda con el consorcio del fútbol peruano. Lo cual, tengo que informarles, es totalmente cierto. Alianza Lima tiene una deuda con el consorcio del fútbol peruano. Pero, ¿cómo nace esta deuda? Está amarrado a esto, por cierto. El consorcio del fútbol peruano ha incumplido sistemáticamente su parte del contrato que firmó con Alianza Lima para la transmisión de los partidos de nuestro club. Entonces, dejó de pagar simplemente durante todo el año. Alianza no ha recibido un sol como concepto de derechos de televisión ni derechos de imagen por parte del consorcio del fútbol peruano, según la información que tenemos, que es bastante privilegiada además. Como parte de eso, Alianza Lima, la administración anterior de Alianza Lima, es decir, la del señor Fernando Salazar y el señor Diego González Posada, habían solicitado al consorcio del fútbol peruano préstamos para poder solventar algunos gastos. Esto en lugar del pago que tendría que haber hecho el consorcio del fútbol peruano, a nuestro favor, independientemente de que se pueda cumplir o no. Esto es importante. Y ojo. Entonces, Alianza Lima en este momento efectivamente le tiene una deuda al consorcio del fútbol peruano, deuda que será cancelada con los próximos ingresos por derechos de televisión, ya que Alianza terminó de firmar su vínculo, de cerrar su vínculo con 1190. Esto bordea los 9 millones de dólares. De ahí va a disponer una pequeña fracción para pagar la pequeña deuda que se tiene con el consorcio del fútbol peruano. Pero, ¿por qué demanda Alianza Lima al consorcio? Lo que pretende hacer Alianza Lima, y esto es como parte de su estrategia legal, es establecer que el contrato firmado entre ambas partes es inejecutable. Tanto para nosotros, por un tema de simplemente disposición del activo a la venta, en este caso los derechos de televisión, a la Alianza no tener más los derechos de televisión en su poder o en su administración, simplemente ya no puede cumplir con el contrato. Y, como demostración de aquello, también el incumplimiento por parte del consorcio, ya que el consorcio del fútbol peruano, como se puede establecer, como te lo acabo de contar, simplemente no le pagó Alianza ninguno de los meses por derechos de transmisión, ni tampoco por los derechos de imagen. Esta demanda lo que pretende es demostrar, no solamente que Alianza no cobró, sino que Alianza y el consorcio están imposibilitados de ejecutar el contrato firmado por ambas partes por 10 años. Esto, como parte de una estrategia legal macro, que tiene otras acciones, que seguramente iré contándoles mientras sea conveniente. Por lo pronto, establecer que Alianza Lima efectivamente tiene una deuda con el consorcio del fútbol peruano, que además será cancelada en breve, que no representa ningún problema para nuestra institución en flujos ni en caja, absolutamente nada. Pero sí es verdad que Alianza Lima y el consorcio del fútbol peruano actualmente mantienen, o mejor dicho, que Alianza mantiene una deuda en favor del consorcio del fútbol peruano. Algunos detalles del acuerdo con 11-90, bastante interesantes, es que Alianza Lima alcanzó con 11-90 el contrato más valioso del fútbol peruano, en la historia incluso del fútbol peruano. Y no solamente eso, sino que de pegadita, de costadito, ha golpeado duro la economía de universitarios de deportes de cara al próximo año. Y se los puedo contar, rapidito, de Iyapa, solamente si en este momento dejas tu like a este video, voy a esperar. Te cuento, Universitario de Deportes había firmado con el consorcio del fútbol peruano una extensión de su contrato. Como está imposibilidad de firmar uno nuevo, lo que hizo el inteligentísimo es modificar o agregar, mejor dicho, una deuda al contrato vigente, el cual modificaba los plazos y lo alargaba por 14 años más. A la firma de este contrato, según la información que tenemos, Universitario recibió 10 millones de dólares de adelanto, lo que equivaldría a un año y unos meses más de adelantado, prácticamente. El consorcio, al perder Alianza Lima como parte de su operación, si el consorcio pierde Alianza, su negocio, es inviable en el Perú. Por lo tanto, se va a ver imposibilitado de cumplir su contrato, la adenda actual, y se va a quedar solamente en el contrato inicial, el que termina en el 2025, pero cuyo ingreso para Universitario de Deportes ya fue cobrado, entre comillas, cobrado con ese adelanto que le dio el consorcio del fútbol peruano a Universitario de 10 millones de dólares. Si quieres que profundice, déjame tu opinión en el cajón de comentarios y tengo un video exclusivamente hablando de esto. Pero ojo, que te voy adelantando desde ya, que para el próximo año va a ser agua, compa. Déjame tu like y tus comentarios, comparte este video con tus amigos y déjame una arriba Alianza ahí en los comentarios. Nos vemos.